Esta región del manubrio y casualmente es el lugar desde donde empiezan varios músculos cervicales, varios músculos del cuello, como por ejemplo es el origen del externo cefálico, es el origen de los externos tiroideos, es el origen de los externos yoideos, bueno, el origen de varios de esos músculos que hemos mencionado en la parte ventral de la región del cuello, el manubrio del externo. Y bueno, también comprende también la llegada de las primeras costillas, las primeras costillas, el primer par de costillas, el primer y segundo par de costillas, son costillas bastante rectilíneas, bastante rectas, que tienen cartílagos medianamente cortos y que van a insertarse justamente en el manubrio del externo, en las primeras esternebras. Bueno, caudalmente esta región sigue hacia atrás con la región del cuerpo del externo, que es la región externa, es la que dijimos recién, que tiene sus aplicaciones también, varias cuestiones, pero vinculadas principalmente por ahí a la extracción de médula ósea, o lo que puede ser una externotomía, cuando hay que hacer algún tipo de cirugía cardíaca compleja. Bueno, esta región, la región external, después la vamos a ver un poco más en detalle, acá simplemente tenemos como un pantallazo inicial de los límites y qué es lo que comprende cada región. Esta región después se conecta con la región de lo que sería una parte de la región abdominal denominada región sifoidea, que es una zona del abdomen donde van a estar apoyados una serie de elementos, ciertos anatómicos, órganos abdominales, proyecciones de algunos órganos abdominales importantes, ya vamos a ver un poquito cuando estudiemos esta región, qué es lo que hay ahí en los rumiantes, qué es lo que hay también en los equinos, qué es lo que puede haber también en los carnívoros. Bueno, esta región sifoidea es una región del abdomen, una región del abdomen que está justamente en esa parte, apoyada sobre el cartílago sifoides. Bien, y el límite lateral de esta región, que a veces no es fácil de determinar, sobre todo en algunas especies se hace bastante complicado, el límite lateral o límite también podríamos decirle dorsal de la región external, comprende hasta el borde dorsal del músculo pectoral ascendente. Ese músculo es bastante más fácil de identificar en un caballo o en un perro, y principalmente si están ejercitados, es decir, que hay cierto volumen muscular, porque si no, el músculo no es fácil de identificar. Hay otros relieves ahí que pueden utilizarse en reemplazo de ese pectoral, sobre todo lo que puede ser en algún bovino, lo que es la vena torácica superficial, o torácica externa, como también se puede llamar. Bueno, esa vena, que es bastante evidente sobre todo en las vacas lecheras, también me puede servir como elemento anatómico para delimitar esta región, la región external. Después vamos a ver algunas imágenes para que se entienda bien esa cuestión, porque si no queda todo muy textual. Bueno, acá tienen marcado algunas cuestiones importantes de lo que sería la región preesternal. La región preesternal es el lugar donde comienzan esos músculos que dijimos hace un ratito, también es una zona donde se van a insertar, más que insertar, originar músculos pectorales, acá están marcados también los pectorales en un bovino, y es un lugar donde en los rumiantes, y sobre todo en la vaca y en el equino, es un lugar donde aparecen, eso que está marcadito con un círculo amarillo, eso es una bolsa sinovial, una bolsa sinovial subcutánea, que puede llegar a inflamarse, sobre todo es mucho más frecuente en el equino que en los rumiantes, esa bolsa subcutánea, esa bolsa sinovial subcutánea, justamente está por debajo de la piel, y en estrecho contacto con lo que sería este manurio del esternón, es una bolsa que está protegiendo principalmente el manurio del esternón, para que no se lesione cuando haya algún traumatismo en ese lugar. Entonces esa bolsa se puede llegar a inflamar, es una bolsa subcutánea, una bolsa sinovial, y que a veces, digamos, en condiciones normales no se palpa, no van a poder palpar esa bolsa, es una bolsa chiquitita que tiene el tamaño a veces de una nuez, o un poquito más chico, pero en el caballo a veces, y ya lo van a estudiar también ustedes más adelante, van a poder llegar a diagnosticar ese problema, cuando encuentren una gran deformación justamente en la línea media, en esta región ahí puntualmente, donde está marcado con ese círculo amarillo. Eso es una patología que se da con alguna frecuencia en el caballo, cuando recibe traumatismos seguidos, repetitivos, en ese lugar, y hace que la bolsa sinovial se inflame, como también lo hemos visto en otros lugares, como pasa en el cuello y demás, bueno, esa bolsa sinovial se inflama, y empieza a aumentar de tamaño, puede llegar a fistulizarse y demás, y bueno, y se le hace una gran deformación ahí, en la región del pecho del animal. En el caso de los rumiantes, muy característico, sobre todo en los pequeños rumiantes, el acúmulo de grasa que hay en esa zona. Hay un acúmulo bastante importante de grasa en ese lugar, que es una almohadilla de tejido adiposo, que también cumple el rol de protección, sobre todo en los pequeños rumiantes, que se apoyan y se echan, y están en gran parte también del día, apoyados con esta parte, con la parte del esternón. Bueno, y algo para remarcar, sobre todo en los grandes animales, tal vez más en el caballo que en otro animal, es que entre lo que serían los pectorales, los pectorales descendentes, y el brachiocefálico, ahí confluyen, ven ese lugar donde está marcado con la flecha, confluyen las venas yugulares, las externas, también las internas, en aquella especie que la tenga, confluyen también, o se juntan o se reúnen, con las venas que vienen trayendo sangre, o retornándose a sangre, desde los miembros torácicos, que son principalmente las venas cefálicas, donde se juntan también otras ramas más, que están más aproximadas, la axilobrachial, la homobrachial, y demás, bueno, son varias venas, que van recolectando la sangre, de los miembros torácicos, y esas venas, van a entrar al tórax, previamente, se van a reunir, con las venas del cuello, principalmente, lo que son las venas yugulares, bueno, justamente, en ese lugar, sería como la fosa, la fosa yugular, es la terminación del surco, la terminación del surco, en ese lugar, vinculado, al manurio del esternón, y a esta región preesternal, en ese lugar, hacen confluencia las venas, que vienen del cuello, con las que vienen de los miembros torácicos, para después, ingresar, y formar lo que son las venas, cava craneal, que es una vena de gran calibre, que desemboca en el corazón, en el caso del equino, como ya vamos a ver, en algunas imágenes, esta zona pectoral, o esta zona preesternal, hay gran desarrollo, de masa muscular, correspondiente a los pectorales, es una zona, que también la hace apropiada, para hacer inyecciones, poner inyecciones intramusculares, de algún tipo de fármaco, se pueden aplicar también, en ese lugar, pero hay que tener cuidado, cuando uno hace, una aplicación intramuscular, en estos músculos pectorales, de no meterse, dentro, de lo que sería, no es cierto, esta confluencia venosa, de las yugulares, y de las cefálicas, y de las axilobrachiales, y demás, porque si no, van a estar administrando, el medicamento, dentro de un vaso sanguíneo, no en el músculo en sí, por eso hay que tener cuidado, principalmente, en el equino, que es una zona, que se utiliza, con cierta frecuencia, depende también, el gusto de cada uno, en general, yo prefiero utilizar, el cuello, la región lateral del cuello, para hacer inyecciones, intramuscular, pero bueno, hay muchos, que por ahí, reparten, el volumen, de ese fármaco, a veces son volúmenes, bastante altos, y a veces, lo reparten, en distintos lugares, en el cuello, en los pectorales, en la región glútea, que está en la parte, del miembro pélvico, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, de no introducirse, dentro de estos, de estos vasos sanguíneos, que están justamente, ocupando un surco, ahí está marcado, el surco pectoral lateral, ese surco pectoral lateral, está entre el brachio cefálico, que ahí está el músculo, y él, también, el músculo pectoral descendente, pectoral descendente, esa zona, sería un poco, si lo trasladamos a un cerdo, justamente, este lugar ahí, esa especie, como triángulo, que quedó marcado, bueno, sería un poco el lugar, para hacer las punciones, y para sacar sangre, si fuese un cerdo, ¿no es cierto? El cerdo, tiene algunas venas, como ya dijimos, que se pueden utilizar, puntualmente, no se usa, la yugular, por lo difícil que es, digamos, ubicarla, en la región del cuello, se pueden usar, algunas, algunas venas de la oreja, auricular, y también, este sería un lugar, apropiado, para sacar sangre, en alguna de esas venas, que están confluyendo, en ese lugar, ya sea, la cefálica, la terminación de las yugulares, inclusive, pueden llegar a punzar, la vena cava cranial, y bueno, no hay ningún inconveniente, lo importante, es que ustedes logren, sacar sangre, cuando tienen que hacer, algún tipo de análisis, sobre todo, algún análisis, bacteriológico, bueno, ahora vamos a ver, entonces, ahí tienen el caso típico, el cabal, sí, es un copectoral lateral, o sea, ahí está la rama de la arteria cervical, superficial, y la vena cefálica, tono, sí, exactamente, sí, exacto, ahí tienen, ven, en el equino, justamente, ahí donde está marcadito, con la flecha verde, la punta de la flecha verde, está, marcando esta zona, acá estaría, el manubrio del esterno, ven, en este caso, no se palpa, no lo estamos, digamos, no lo vemos, sí se palpa, no lo estamos, no lo estamos observando, a simple vista, pero es un lugar, que se puede reconocer, ahí estaría, el manubrio, del esterno, fíjense que en esta imagen craneal, estamos, dándonos cuenta, de lo voluminoso, que son los músculos pectorales, en un caballo, acá casualmente, puse una foto, que me cedió una chica, veterinaria, pero que ya no se dedica a más, a trabajar con los caballos, se dedica a fotografiarlo, la verdad que, tiene una página, y una fotografía, que son asombrosas, y fíjense, hay una foto real, ese es un caballo, que está por saltar, fíjense el tamaño, de la musculatura, que tienen estos, estos animales, ¿no? ahí se ve claramente, esto, pectoral, descendente de un lado, el pectoral, descendente del otro, miren el tamaño, de esos músculos, por eso lo hacen, tan apropiado, a esta zona también, para hacer inyecciones, intramusculares, ahí estaría, esta zona de acá, es el brachiocefálico, por eso es lugar, para tener en consideración, justamente, donde está marcado, con línea de puntos amarillo, ese surco pectoral lateral, entre brachiocefálico, y pectoral, pectoral descendente, hay que tener cuidado, porque por ahí, va pasando, van pasando las venas, pueden estar un poquito más corrida, más acá, más allá, pero, por ahí van pasando, transitando las venas, que están por entrar al tórax, ¿sí? las venas que están por ingresar, a través de la apertura cranial del tórax, son las venas que vienen del cuello, y de las que están, subiendo, o ascendiendo, por los miembros, justamente ahí donde marqué, se ve la vena cefálica, eso que estoy marcando ahí, es una vena, que está en los miembros, la tienen todas las especies, en el caballo, está como más, a medial, ¿no? pero esa vena, cefálica, que sirve para, llevar la sangre, hacia el corazón, va subiendo, y cuando, va ascendiendo, se va, a ir, reuniendo, con otras venas, como también, se va a juntar, con las yugulares, para ingresar justamente, ¿no es cierto?, al interior del tórax, por eso, cuando uno hace una inyección, en los pectorales, traten de irse, bien al medio del pectoral, no, a la zona del surco, porque justamente, en el surco, en la profundidad de ese surco, van a transitar las venas, y posiblemente, sin darse cuenta, se metan en el interior, de alguna de estas venas, ahí está marcadito, también en el equino, toda esta región, ¿no es cierto?, preesternal, bueno, es una zona apropiada, para hacer inyecciones, principalmente, intramusculares, y eso después, va a depender un poco, de la, de la, de la comodidad, o la técnica, que ustedes, adquieran, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, fíjense, en el caballo, músculos, bien desarrollados, en esta región preesternal, ahí se ven, claramente, los músculos pectorales, fíjense, que los, los pectorales, en el caballo, sobre todo, el pectoral, transverso, es un músculo, que llega hasta el antebrazo, un músculo, realmente, muy, muy voluminoso, todos los pectorales, del caballo, son muy voluminosos, ahí está el pectoral, descendente, de un lado y del otro, y ahí, más abajo, se alcanza a ver, el pectoral, transverso, de un lado y del otro, que llega hasta el antebrazo, bueno, este surco que queda justo al medio, es el surco pectoral medio, y el surco que queda entre el brachio cefálico y el pectoral descendente, es el surco pectoral lateral, donde ahí se nota, fíjense, la vena, brachio cefálico, este es el brachio cefálico, y este es el pectoral descendente, ahí se ve la confluencia, ahí vienen venas del miembro, que siguen subiendo, siguen subiendo, se meten en el surco pectoral, siguen subiendo, y justamente en esa zona, es donde se van a juntar, con las venas yugulares, para poder ingresar, estas venas se van juntando, para formar finalmente, las de un lado y el otro, para formar la vena cava craneal, la vena cava craneal, es la que recibe sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros torácicos, inclusive también, sangre, de la parte craneal del tórax, es una vena de gran calibre, que después finaliza en la base del corazón, ahí lo tenemos, sacado de otra presentación, ahí está, la yugular, esto está sacado en una página italiana, por eso los nombres, pero ahí se ve, la yugular externa, y la vena cefálica, ven la vena cefálica, que viene por ahí, y se va a dirigir, por el surco pectoral lateral, para reunirse, con la vena yugular, y de esa manera, poder ingresar, al interior del tórax, por la apertura craneal del tórax, lo que está entre el manubrio del esternón, el primer par de costillas, y el cuerpo de la primera vértebra torácica, eso forma la entrada de esta cavidad, o de la región del tórax, la apertura craneal, así se denomina, apertura craneal del tórax, es el manubrio del esternón, las primeras costillas, el primer par de costillas, de un lado y del otro, y arriba, dorsal, la primera vértebra torácica, eso forma, como una especie de anillo óseo, que puede variar en forma, lógicamente, de acuerdo también a la especie, a la raza, y por ahí, van a estar entrando y saliendo, un montón de estructuras anatómicas, entran venas, salen arterias, pasan nervios, pasa el esófago, pasa la tráquea, bueno, hay montones de cosas, que están transitando justamente, por ese lugar. ¿Roc, me puede repetir que tenía la apertura craneal del tórax? Sí, está formada por el manubrio del esternón, el primer par de costillas, que forman los laterales, digamos, de esta puerta de entrada, y dorsalmente, está la primera vértebra torácica, eso forma como un anillo, un anillo óseo, que es el lugar donde entran y salen, y pasan, de alguna es un lugar de tránsito, de un montón de estructuras, inclusive en alguna especie, como por ejemplo en los carnívoros, también en los rumiantes, en esa parte hay, una prolongación, de los sacos pleurales, los sacos pleurales, la parte más craneal, de los sacos pleurales, que se llaman cúpulas pleurales, pueden sobresalir un poquito, por delante del primer par de costillas, en los carnívoros, y también, en los rumiantes, por eso hay que tener cuidado, si ustedes, por ahí en algún caso, les toca un traumatismo, una herida, en la base del cuello, una herida punzante, en la base del cuello, puede comprometer, aunque no nos demos cuenta, rápidamente, puede llegar a comprometer, estas, estas cúpulas pleurales, y complicar, de alguna manera también, el tema de la, de la ventilación, de la, de la respiración del animal, porque se puede producir, alguna afección, de estas, de estas cavidades, íntimamente vinculadas, a, a lo que es, la mecánica de la ventilación, por eso hay que tener cuidado, porque esas cúpulas pleurales, en algunas especies, pueden sobresalir un poquito, y como, introducirse, como si, si se quiere, en, en la base del cuello, si eso pasa, en los, en los rumiantes, y también en los, en los carnívoros, de alguna raza, bueno, acá tenemos, remarcado, en, con un cuadro, un recuadro amarillo, esta región preesternal, si, esta región preesternal, lo que son, los planos anatómicos, nos vamos a centrar, sobre todo, cuando, empecemos a estudiarla, nos vamos a enfocar, en la región costal lateral, cuáles son, los principales planos, porque esta región, es la que ustedes, generalmente, es la que van a utilizar, con más frecuencia, ya sea, para hacer una exploración, física, una exploración clínica, como también, para hacer, punciones, como puede ser, extraer líquido, hacer un drenaje, bueno, hacer determinadas, maniobras, no es cierto, el año pasado, el profe Santiago, compartió un video, que quedó grabado, y quedó guardado, ahí en el classroom, que después se los puedo compartir, si no lo tienen, de una, creo que era un, un hemotórax, hemotórax, es decir, la cavidad pleural, que debe tener, una pequeña cantidad, de líquido pleural, que eso es normal, no es cierto, y tener presión, no es cierto, negativa, presiones subatmosféricas, eso se había, llenado, de alguna forma, por sangre, si, se había ocupado, por una colecta, de sangre, porque había una ruptura, no me acuerdo, de qué vaso sanguíneo, y demás, entonces, esa cavidad pleural, se había, estaba ocupada, por sangre, no me acuerdo, en qué raza de perro, y bueno, ellos estaban, haciéndole una, una, un drenaje, un drenaje, de ese líquido, porque el animal, realmente, tenía serios compromisos, para poder respirar, porque, es una, una cavidad, que, que debe tener, muy poquita cantidad, de líquido, para, para poder funcionar, de manera adecuada, y no colapsar, y ocupar un espacio, en demasía, y colapsar los pulmones, entonces, en este caso, el profe Santiago, con ecografía, hicieron una punción, de la, de la, de la cavidad torácica, a través de la región costal, y atravesaron, todos estos planos anatómicos, ¿sí? La piel, el cutáneo, los, los músculos que están, eh, vinculados a la pared del tórax, como pueden ser los músculos, algunos músculos, que tienen que ver con el funcionamiento, del miembro torácico, como es el cerrato dorsal, también puede aparecer, el dorsal ancho, dependiendo del lugar, donde hagan la punción, lo mismo pasa, con los músculos, eh, abdominales, ¿sí? que también hay, eh, cierto origen del oblicuo externo, el interno, que están vinculados también, a las costillas, bueno, todo lo que tiene que ver con los intercostales, el paquete de, de vasos, y nervios, que van recorriendo, ¿no es cierto? eh, cada uno de los espacios intercostales, ese paquete de vasos y nervios, van recorriendo, siguiendo, el borde caudal de cada costilla, después en la parte más ventral, hay cierta modificación ahí, pero más bien, están siguiendo el recorrido, del borde caudal, de cada una de las costillas, y bueno, y por último, para poder entrar a la cavidad pleural, hay que punzar, la fascia endotorácica, que es una membrana, sí, fibrosa, que se continúa en el cuello, con el nombre de fascia cervical profunda, que eso también lo dijimos, la clase pasada, que hay que tener cuidado, porque por ahí, una infección, en el cuello, puede llegar a propagarse, hacia el interior de la cavidad torácica, debido a que, una fascia, es continuación de la otra, la fascia que está dentro del tórax, es la misma fascia, que envuelve, profundamente, a la, a la tráquea, al esófago, a la que forma la vaina carotidia, es decir, a toda esa zona, en la misma envoltura fibrosa, que se continúa en una y en otra región, ¿sí? Por eso que puede ocurrir ese problema, si hay una infección en el cuello, puede llegar a, propagarse esa infección, a través de la fascia, hacia el interior de la cavidad. Y bueno, y por último, la pleura, que está pegadita, a la parte interna de las costillas, y a los músculos intercostales, que es la pleura parietal costal, ese es el nombre que tiene, pleura parietal costal, si todas son, los estratos anatómicos, las capas, que uno va a ir, atravesando, que no se crean que tienen mucho grosor, y sobre todo en algunas especies, realmente es una capa de escasos centímetros, ¿no? A veces ni siquiera llega al centímetro grosor, por ejemplo, en un gato, en un perro de determinadas razas, es realmente una región, que rápidamente uno se introduce, al interior de la cavidad, sin problema, ¿no? Bueno, Horacio, ¿se me escucha mejor ahí o no? Sí, perfecto. Ah, dale, pude arreglar entonces el tema del micrófono. Tengo una instalación nueva, así que, bueno, estábamos probando sonido y audio. No, le quería agregar ahí a los chicos, que es interesante en la región costal también, que ahora con las epidemias, viste que hay de hemoparásitos, se suele hacer mucho la punción medular, ahí un poquito en dorsal de la unión costocondral, para buscar sobre todo la glichosis, sobre todo en la fase crónica de la enfermedad, donde el parásito ya se va, deja de estar tanto en sangre y se va más a la médula, hace una zona interesante ahí para hacer la maniobra. Y bueno, conocer los planos, ¿no es cierto?, anatómicos, nos permite un poco entender la maniobra también. Claro, exactamente. Sí, hoy en día, como dice Bruno, y bueno, Santiago también, que hace práctica y se dedica también a trabajar con pequeños animales, hoy en día, prácticamente todo este tipo de punciones y demás, más allá que conocer la anatomía, se ayuda mucho en la ecografía, ya es casi que es muy raro hacer una punción, sobre todo de alguna cavidad, sin tener como un poco de ayuda el tema de la ecografía, pero también para entender la ecografía necesitamos conocer la anatomía, porque si no, vamos a estar viendo una imagen en una pantalla, en el mejor de los casos, donde se ve, si tenemos Doppler en el equipo, podemos ver algún vaso, digamos, arteria y vena, pero en general, estos son en blanco y negro, ¿no es cierto? Entonces hay que conocer también la anatomía, para poder aplicar esta herramienta, que nos ayuda mucho, que es el ecógrafo, pero en general, como decía Santiago, y también ahora Bruno, el tema de la ecografía, hoy en día se usa muchísimo, para tener más certeza de dónde estamos con una aguja, ¿no? Sí, nos da más tranquilidad, nos da más tranquilidad. Y ahí, y la punción de medular ahí en costilla, básicamente, sí, el ecógrafo un poco quedaría de lado, pero, por lo menos saber los planos ahí, que estás muy próximo a las costillas, y, y cómo posicionar la aguja, para atravesar esos primeros tratos, y llegar a la, a la médula. Bien. Y sí, también para, para como decís, la, para hacerle el acceso a la, a la cavidad pleural, con el ecógrafo, sí, necesitas conocimiento también de los planos, obviamente. Bien, gracias Bruno. De nada. Bueno, eso nos vamos a enfocar un poquito más después, vamos a ir viendo plano por plano, hay algunas imágenes, para recordar esa cuestión de, de, de cuáles son los, los músculos, cómo están aplicados sobre la región costal, sobre todo que es una de las regiones que más acceso, van a, van a realizar, acceso quirúrgico, también acceso desde el punto de vista de la revisación, de la, de la clínica diaria. Entonces, para recordar un poquito esas cuestiones, vamos a ver algunas imágenes para, para refrescar esas, esas cuestiones. Bueno, acá tenemos, ven, la región, eh, acá están viendo, estas son, fotos extraídas de, de un libro, no hace falta que el animal esté, en este caso son de quino, eh, la extracción, de, de médula, y aspirado de médula ósea, se hace con el animal en estación, se, parado, con anestesia local, no más, simplemente se, se hace un bloqueo local, con anestesia, eh, y, y bueno, hay que tener una, una aguja con un calibre determinado, y una longitud determinada, como para poder, de alguna manera, romper un poquito ese, ese hueso esponjoso que tienen las esternebras, ¿no? Son huesos que tienen muy poca, muy poco tejido, compacto, pero si tienen gran cantidad de hueso esponjoso en su interior, y es el lugar donde se, 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 se ocupa, o sea, se mete la, la médula y está ocupando, ¿no es cierto?, la, la médula ósea, y por eso es que, es una zona que se utiliza con frecuencia para hacer este aspirado. Bueno, y ahí tienen la avena que yo les comentaba, eh, que puede servir como límite, que es una avena, bastante evidente en el equino, en el bovino, de alguna, de alguna raza, sobre todo la, la raza lechera, se suele ver como, con mayor frecuencia, esa avena me puede servir también como referencia, para poder, delimitar, hasta donde llega la región external, porque de ahí para arriba, de ahí hacia dorsal, ¿sí?, ya nos estamos metiendo, en lo que sería, la región, de acá, digamos, para arriba, en la región costal lateral, ¿sí?, la región external sería esta parte de acá, más para atrás, sabemos que está la región sifoidea, ¿sí?, y para arriba, hacia dorsal, tenemos la región, la región costal, o región lateral del toro. Bueno, y ahí tiene un poco la, la, la foto, la, cómo se hace, la, la, el aspirado de, de médula ósea, ¿no?, que, que bueno, tiene su, también, hay que tener un poco de práctica, y hay que, seguir determinados protocolos, ¿no es cierto?, para, para poder hacerla, sin, sin mayores problemas, y que, el animal no, no tenga dolor, y bueno, si de por sí, cuando uno se mete, y rompe parte, ¿no es cierto?, de lo que es la esternebra, ahí sí hay cierto grado de disconforto del animal, no es fácil, ¿no?, más allá, lo que se anestesia solamente, son los planos más superficiales, la parte más subida, después la parte interna, el hueso en sí, eso no se puede, ¿no es cierto?, anestesiar con, con anestésico local, entonces, bueno, en general, si hay una maniobra, que el animal lo tolera bien, ¿no?, no es que van a tener, grandes, grandes problemas, ¿sí?, lo tolera sin dificultad. Bueno, ahí tenemos, la región, preesternal, y también la región esternal, y podríamos decir, también parte de la región, brachio, perdón, sifoidea de un perro, más hacia caudal, pero principalmente el objetivo de esto es mostrar, o hacer un recordatorio de lo que eran los músculos pectorales, ¿no es cierto?, que en los carnívoros, dependiendo un poco la raza, y el grado de desarrollo, pueden ser más evidentes, en una raza y no tanto en otra, y ahí se ven los, el grupo pectoral, todo esto corresponde al pectoral superficial, que son los dos pectorales que en el caballo realmente están muy desarrollados, el descendente y el pectoral transverso, y este, debido a la inclinación que tiene, la dirección que tienen las fibras musculares, se le denomina pectoral ascendente, ¿no? En el caso del equino, el pectoral ascendente, también algunos, se describen los cerdos, un poquitito en los rumiantes, pero en el equino, el pectoral ascendente, tiene, un complemento, bien desarrollado, que se puede palpar, inclusive, en la base del cuello, que estaría ubicado por acá, no lo tenemos acá en el carnívoro, no está, pero se llama músculo subclavio, el músculo subclavio, es una, como una parte, del pectoral ascendente, es una parte muy desarrollada en el equino, y que es un músculo que se puede identificar a la palpación, inclusive. Bueno, acá estamos viendo entonces, esta, esta región external, donde están, lógicamente, los músculos pectorales, ocultando, todo lo que sería, el cuerpo, del esternón, también parte del manubrio, y prácticamente, casi también, el proceso sifoide, toda esta parte, entonces, corresponde a la región, external, donde tenemos, el grupo de los músculos pectorales, por encima de esto, no hay más que fascia, está la fascia pectoral, es decir, el tejido fibroso, y encima está el subcutáneo, y no es cierto, la piel, no hay muchas, más estructuras que esa, está la fascia pectoral, profunda, la superficial, puede haber cierta cantidad de grasa, no es cierto, y ya de por sí, encima de eso, va a estar, simplemente, la piel, no es cierto, piel y subcutáneo, bueno, en esta zona, también recordar, que, en el caso de los carnívoros, en el caso de los carnívoros, van a tener distribuciones, a ambos lados, de la línea media, ventral, de ambos lados, van a haber, cadena de glándulas mamarias, en una perra, no es cierto, en una perra, una gata, van a tener también, cordones, y van a tener las, las papilas, es decir, los pezones, de cada una de las glándulas mamarias, que están distribuidas, desde ya de la región torácica, y siguen también, hacia la región abdominal, no es cierto, bueno, lo mismo va a pasar también, con una cerda, por ejemplo, hay torácicas craneales, torácicas caudales, abdominales, craneales, caudales, inguinales, bueno, hay una cadena de glándulas, de ambos lados, y esas glándulas, los pares más craneales, van a estar justamente, ubicados en esta región, en esta región torácica, o en esta región pectoral, si se quiere, o external, bueno, es para recordarlo, después ya lo vamos a ver, esa cuestión, cuando toquemos un poco, la vascularización, también, de toda esta parte. Bien, y también hay que tener presente, que en el caso, de lo que son los nódulos linfáticos, de por sí, hay una enorme cantidad, de estructuras, del sistema linfático, distribuidas, sobre todo, en la parte profunda, de la región, del tórax, es decir, la mayoría de los nódulos, están en la profundidad, en el interior de la cavidad, vinculado, a todos los órganos, intraabdominales, y hay una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, de nódulos, que están en la, en la parte superficial, hay nódulos, que están en la región, axilar, ¿sí? Acá están marcados, nódulos, un grupo de nódulos, profundo, que son los nódulos, externales, y hay otros nódulos, que son, más bien, palpables, en los carnívoros, principalmente, que son los nódulos axilares, los nódulos axilares, que están justamente, en esa región, la región de la axila, hay axilares, propios, y axilares accesorios, que se denominan, y que son, no cierto, nódulos, a tener en cuenta, principalmente, en la, en la exploración clínica, de los, de los carnívoros, eso no lo van a, no lo van a poder ubicar, con facilidad, en un caballo, por ejemplo, no, hay pequeños nódulos, pero no se pueden, porque la masa muscular, es tan grande, que los hace, inaccesibles, a la, a la exploración, a la palpación, pero los carnívoros, el axilar propio, el axilar accesorio, se pueden llegar a palpar, no cierto, en esta región, donde el hueco de la axila, es más evidente, es parecido, lo que pasa en el humano, no, en el humano, tenemos una, un hueco en la axila, una concavidad, bastante marcada, y bueno, y en los carnívoros, también, esa posibilidad.